El Ministerio Público en América Latina se podría identificar como una institución nueva porque si bien existió y ha existido desde hace mucho tiempo, hace más de un siglo el impacto de la creación del Ministerio Público de la mano del proceso de reforma en los últimos 30 años hace nacer una institución totalmente nueva una institución totalmente nueva que todavía está buscando su lugar en el contexto del espacio institucional de las nuevas repúblicas democráticas sometidas al Estado de Derecho y al mismo tiempo, y yo creo que este es el tema más profundo de la idea de autonomía e independencia está buscando construir un lenguaje nuevo para dialogar con la sociedad cómo hace para hablar con la sociedad sin usar el lenguaje de los jueces que además es un lenguaje ecuativo, de dificultoso diálogo con la sociedad pero es un problema de los jueces y al mismo tiempo, sin caer en el lenguaje de la política que es otro lenguaje indispensable para la sociedad pero que no es el lenguaje estricto del Ministerio Público y esta construcción semántico, político, cultural de un nuevo lenguaje para el Ministerio Público y del Ministerio Público me parece que es uno de los grandes desafíos de esta década porque el Ministerio Público es una institución que una vez más, porque esto ya ocurrió en la Revolución Francesa y su impacto sobre los procesos independentistas nuestros una vez más, que es una institución respecto de la cual se tienen muchas expectativas muchas esperanzas y hay una apuesta muy fuerte